Algunas personas cuentan que han tenido experiencias cercanas a la muerte La mayoría de ellas detalla que primero vio un túnel Luego una luz resplandeciente Y luego detallan que son absorbidos por una paz total Pero algunas personas cuentan que en vez de ser absorbidos por esa paz Han tenido la experiencia más devastadora y espeluznante Que jamás habían podido imaginar Algunos aseguran que fueron al lado más oscuro de esa experiencia cercana a la muerte Al ser absorbidos por una oscuridad Se toparon con lo peor del mundo imaginario Lleno de demonios, de arpías y de monstruos de todo tipo Esas personas cuentan que han visto un gran abismo Lleno de polvo y lleno de humo Y han caído en manos de monstruos con caras deformadas Dirigidos por el mismo Rey de las tinieblas que es Satanás Pero ninguna de las historias De las experiencias cercanas a la muerte De cosas espeluznantes Tiene ninguna similitud Ni siquiera con lo que hoy vamos a ver En el capítulo 9 de Apocalipsis Hoy llegamos a la prédica número 27 de esta serie Y nos corresponde mirar los versículos del 1 al 12 de Apocalipsis Leamos Humo del pozo como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado que no matasen Sino que atormentasen por cinco meses Y su tormento era como tormento de escorpión Cuando hiere al hombre Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán Ansearán morir Pero la muerte huirá de ellos El aspecto de las langostas era semejante a los caballos Preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro Sus caras eran como caras de humanos Tenían cabello como cabello de mujer Sus dientes eran como de leones Tenían corazas como corazas de hierro El ruido de sus alas era como el estruendo De muchos carros de caballos corriendo a la batalla Tenían colas como de escorpiones Y tenían aguijones Y en sus colas tenían poder Para dañar a los hombres Durante cinco meses Y tienen por rey sobre ellos Al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón Y en griego Apolión El primer hay pasó Y aquí vienen aún dos hayes Después de esto Estos juicios No sólo tienen que ver con el futuro de la humanidad Estimados hermanos Estos juicios ya están ocurriendo Constantemente en el planeta Y ahora más que nunca Se están acelerando estos juicios Pero llegará un día En que estos juicios del Apocalipsis 9 Del sonar de las trompetas Y esta es la quinta trompeta Tendrá una presencia en la escena mundial La razón es que Dios ha diseñado al hombre Y toda la creación Pero el hombre se ha apartado de Dios A causa del pecado Entró al mundo toda la maldad Y el pecado aleja a los hombres de Dios Y por eso hay juicios aterradores Muchos dirán Pastor ¿Por qué si Dios es amor Permite esos juicios sobre la humanidad? Pastor ¿Por qué si Dios es amor Permite guerras Y permite todo lo que usted va a predicar ahora? Por eso lo permite Porque Dios es amor Si Dios no fuera amor Si Dios fuera malo Entonces no lo permitiera Y diría Ay no tengan pena Sigan así con sus delitos y pecados No pasa nada Por favor Sigan adelante Y todo el mundo Se alejaría totalmente de Dios Y se creería Que es el Dios de este siglo Y el Rey de la Tierra Los seres humanos Así son Pero Dios Por el gran amor que tiene Por la humanidad Permite que esos juicios sucedan Para que el hombre reaccione Y diga Caramba Yo necesito Volver mi corazón a Dios Por el amor que Dios tiene Porque si no Los hombres estarían perdidos Para siempre Y al morirse en sus pecados Irían a la perdición eterna Pero como Dios es amor No permite O no quiere Que el hombre Vaya a la perdición eterna Sino que quiere Que todos procedan Al arrepentimiento Y por eso permite juicios Para alertar A los humanos De que el tiempo final Está cerca Llegamos al toque De la quinta trompeta Estos son siete ángeles Que tocarán siete trompetas Y esta es la quinta Y vemos los juicios Que aumentan considerablemente El domingo pasado Prediqué de los primeros Cuatro ángeles Y cuatro toques de trompeta Estos cuatro Tenían que ver Con la naturaleza Herían a la naturaleza Pero este toque Del quinto ángel Tiene que ver Con herir A los seres humanos Por eso es que Al final de la prédica Del domingo pasado Juan Esboza esta frase Ay 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 De los moradores De la tierra Tres ayes Son los últimos Tres toques De las trompetas Y el primer toque De esos últimos tres Que es el quinto general Es este Apocalipsis Nueve Uno Que dice Dice El quinto ángel Tocó la trompeta Y que pasó ahí Y vi a una estrella Que cayó Del cielo A la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Se dan cuenta El quinto ángel Cae a la tierra Y trae Una llave Y esa llave Que trae el quinto ángel Es la llave Del pozo Del abismo Vamos a ver Que es eso Apocalipsis Nueve Dos Dios mandará Que el abismo Sea abierto Y el hombre Sea expuesto A los terrores Del mismo infierno Aquí En el Apocalipsis Nueve Del uno Al doce Vamos a ver Cómo es El tormento En el infierno Esto también Forma parte De la consecuencia Del pecado Del ser humano Al fin y al cabo El hombre Rechazó La voluntad De Dios Y por eso Satanás Se apoderó Del corazón De los hombres Que rechazaron A Dios Solo hay dos caminos El camino Hacia la vida eterna Cuando tienes a Dios En el corazón Y el camino Hacia la muerte eterna Cuando tienes al diablo En tu corazón No hay una Tercera opción No es que tú Puedas dirigir Tu propia vida Eso es un error Pensar así No la puedes hacer Tu vida está dirigida Por Dios O por el diablo Por el enemigo De nuestras almas No hay un punto Intermedio El ser humano Cree que puede Dirigir su vida Pero no lo es Cuando él cree Que la puede hacer Es como cuando Satanás Tentó a Adán Y Eva En el huerto Del Edén ¿Acaso no pueden Comer del fruto Prohibido? Cuando coman Le serán abiertos Sus ojos Y serán como Dios Conociendo el bien Y el mal El hombre hasta hoy Quiere ser como Dios Pero no se da cuenta Que al querer ser Como Dios Está permitiendo Al enemigo De nuestras almas Que gobierne su vida Y nosotros tenemos Que venir a Dios Y decirle Señor Tú eres el que gobierna Mi vida Y no soy yo Sin duda Este capítulo 9 Contiene advertencias Muy serias De parte de Dios Para cuando ocurra El día Del Señor El sonar De la quinta trompeta Trae algo Muy serio Que debe llevar A tomar conciencia A nuestra vida Del problema Que se avecina Para el mundo Al adentrarnos En el estudio De esta quinta trompeta Nos damos cuenta Que esta estrella Cae del cielo E inicia Ese juicio El hombre Está pensando Que puede Hacer por su propia Cuenta Las cosas Pero no Cuando el quinto Ángel Toque la trompeta Un ángel Caerá del cielo Ese ángel Será enviado Por Dios Y traerá Una llave Consigo Y esa llave Es la llave Del pozo Del abismo Lo más probable Es que este sea Un ángel Porque Dios Envía ángeles Para hacer El trabajo Que Dios Quiere que hagan En esta tierra Apocalipsis 21 al 3 Puedes ir conmigo Apocalipsis 21 al 3 Para darnos cuenta Que pasa Con un ángel Ahí Puede ser El mismo ángel Apocalipsis 21 al 3 Dice Vi a un ángel Que descendía Del cielo Con que Con la llave Del abismo Y una gran Cadena En la mano Y prendió Al dragón La serpiente Antigua Que es el diablo Y satanás Y lo ató Por mil años Y lo arrojó Al abismo Y lo encerró Y puso Su sello Sobre él Para que no Engañase más A las naciones Hasta que Fuesen cumplidos Mil años Y después de esto Debes ser Desatado Por un poco De tiempo Quiero explicarte Algo El abismo El pozo Del abismo No es lo mismo Que el infierno Y no es lo mismo Que el lago De fuego El pozo Del abismo Se parece Al infierno Pero no es lo mismo Ni el lago De fuego Escucha esto Infierno ¿Qué es? El infierno Es el lugar A donde van Las almas De los que mueren Sin Cristo Ese es el infierno Repito El infierno Es el lugar A donde van Las almas De los que mueren Sin Cristo El lago De fuego Es el lugar A donde irán Después del juicio Final Las almas De los que murieron Sin Cristo Y que ahora Están en el infierno Saldrán de ahí Se presentarán Delante de Dios Serán juzgados Y lanzados Al lago de fuego En el lago de fuego No hay nadie Ahora mismo El lago de fuego Está vacío Los primeros tres Que ocuparán El lago de fuego Es el diablo La bestia El anticristo Y el falso profeta La segunda bestia Esos tres Serán lanzados Al lago de fuego En primera instancia En un futuro cercano Ya lo leeremos En Apocalipsis Y luego Después del juicio Final Toda la gente Que murió Sin Cristo Será lanzada Al lago de fuego Y todos Los demonios Que hoy Están en el Pozo del abismo El infierno Es para las almas De los hombres Sin Cristo El pozo Del abismo Es para los ángeles Que cayeron Y todos Ellos Saldrán A ocupar El lago de fuego Para siempre Jamás Había Si este fuera El 100% De ángeles Una tercera Parte Cayó Con el diablo Esto quiere decir 33.33% De ángeles Pecaron Y cayeron Y estos Esta tercera Parte Ahora está En prisiones De oscuridad En el Pozo Del abismo Así que Esos ángeles Saldrán En el capítulo 9 Porque hay un ángel Que baja Al pozo Del abismo Con una llave Vayan a Judas Regresen unas páginas De Apocalipsis 1 Y vayan a Judas Porque está ahí atrás Para que no lo busquen En toda la Biblia Les digo Donde está Judas Está ahí cerquita Judas 1.6 Que dice Judas 1.6 Dice Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Se dan cuenta Este 33% Que yo estoy diciendo Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Donde Bajo oscuridad En donde En prisiones Eternas Para que Para el día Del gran juicio Todos los ángeles Que pecaron Con el diablo El diablo Se reveló En el cielo Y con él Se reveló La tercera parte De los ángeles Ellos están En prisiones De oscuridad Encerrados Para ser Reservados O preservados Para el juicio Entonces Nos damos cuenta Los ángeles Que cayeron Están en prisiones De oscuridad Las personas Que mueren Sin Cristo Están en el infierno Ambos Saldrán Para ocupar El lago de fuego En un futuro Después del juicio Final No hay purgatorio No hay Tú te mueres Te mueres Nadie te saca Del lugar A donde vas Después de la muerte El momento De arrepentirte O no arrepentirte Es en vida Pero después De eso No hay oportunidad El Señor Le dio autoridad A este ángel Para que con una llave Abra el pozo Del abismo Se imaginan El ángel llega Imagínense La tercera parte De los ángeles caídos Ahora demonios Ese ángel De parte de Dios Llega y abre Esa prisión De oscuridad Y dice la Biblia Que humo Subió De ahí Y cuando salen Todos esos demonios De esa prisión De oscuridad Van a lanzarse Sobre la tierra Y dice que el sol Se oscurecerá Será tanto Ese humo Y tantos demonios Que no podrá La luz del sol Penetrar Se imaginan Ustedes Un efecto Similar Que hoy Todos los presos De las cárceles Fueran liberados Y todos llegaran A tu colonia Y empezarán A rondar tu casa Y tú con aquel Temor De tanto Preso Queriendo Hacerte daño Rasgándote Botándote Escupiendo Wow Es una cosa Impresionante Ahora Ponlo Al mil por ciento Porque no van a ser Personas Sino demonios Vean Apocalipsis Lo primero que ocurre Cuando este ángel Abre el pozo Del abismo Es que sube Humo del pozo Como el humo De un gran horno Y se oscurece El sol Y se oscurece Todo Por el humo Que este pozo Emanaba Es decir Cuando el mundo Queda en tinieblas Apocalipsis 9 3 Que pasa Entonces Salen los demonios Del pozo Del abismo Y se lanzan Como langostas A la tierra Esos demonios Aquí Simbolizados Como terribles Langostas Esto debe Probablemente Se debe A la devastación Que causan Las langostas Sobre los terrenos Sobre los cultivos Los que son aquí Agricultores O agrónomos ¿Verdad? Hermano Julio Hermano Gerber Todos los que se dedican A esas situaciones De la tierra Saben que cuando Una nube De langostas Entra un cultivo Lo van A acabar La langosta Termina Cualquier cultivo Y cuando Una nube De langostas Se lanza Sobre un cultivo Y después Se van de ahí El cultivo Queda como Si le hubieran Prendido fuego Porque la langosta Se come Todo Muy bien Así va a quedar La tierra Escuchen Apocalipsis 9 4 Y se les dio Poder ¿A quiénes? A estos demonios Como langostas Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Una vez más Escuchen esa frase Se les dio Poder Quiero decirte Estimado hermano Los demonios Ni el diablo No tienen Poder Sobre ti Si Dios No les da Poder Dios tiene que Darles poder Para que ellos Actúen Ellos no tienen Poder propio Dice Se les dio Poder Tú no tienes Que sentirte Atemorizado Ni amedrentado Por el poder Del diablo El diablo Es fuerte Pero más fuerte Es el que está Dentro de nosotros Que el que está En el mundo Amén Amén Observemos Que no se trata De langostas Literales Ok No son langostas Literales Las cositas así Como los chapulines Puesto que no van A dañar La vegetación Van a dañar A los humanos Se dan cuenta Las cuatro primeras Trompetas Dañaron los árboles La hierba La tercera parte Del mar Etcétera Ahora estos Quinta trompeta Los humanos Y dice Que se les dio Poder de dañar A todos Pero no Aquellos que tenían El sello De Dios En su frente Se recuerdan Cuando prediqué De Apocalipsis 7 144 mil Judíos Sellados A ellos No les van a hacer Daño Esos demonios Como langostas Ellos van a seguir Van a ser los evangelistas Que predicarán La salvación En el mundo En esa época De la tribulación Así que ellos Van a tener Un sello De Dios En su frente Y ellos No van a sufrir Esta debacle Ellos van a andar Predicando a Cristo En el planeta A estos demonios Se les dio poder Para atormentar A los hombres Cinco meses Vamos a Apocalipsis 9 Del 5 Y 6 Y dice Y aquellos días Los hombres Buscarán La muerte Pero no La hallarán Muchas personas Piensan hoy Que la muerte Es la solución A sus problemas Y se sienten Y se sienten Devastados Porque lo dejó La novia Devastados Porque el novio Les quemó El rancho Devastados Porque la mujer Se fue Con el empleado De más bajo rango Uy mi mujer Se hubiera ido Por lo menos Con otro Pero miren Con quien se fue Y se sienten Devastados Porque tanta cosa Y ya no pueden Soportar La devastación Mental Y se van Al puente Del incienso Y se lanzan Y según ellos Que quitándose La vida Se acaban Los problemas No mi amigo Los problemas Siguen Y empiezan Más fuertes Porque tu alma Va al infierno En ese preciso instante Y empieza Tu tormento real Así que Estos hombres Piensan Que el quitarse La vida Les va a librar Y por eso dice Buscarán La muerte Pero la muerte Huirá de ellos Por cinco meses No habrá muerte En el mundo La muerte Se recuerdan Cuando estudiamos A la muerte No es una condición La muerte Es un ente Es como un personaje La muerte va a huir Cinco meses No habrá muerte Todos buscarán Morirse Se lanzarán De puentes Y saben que Allá abajo Quedarán vivos Fracturados Vivos No podrán levantarse Y sobre eso Llegarán los demonios Y les seguirán Torturando No habrá muerte Habrá tortura En cuanto A esos días Lo que encontramos Aquí es una descripción Precisa De lo que será El tormento eterno Para las almas Que mueren Sin Cristo Así será Eternamente Pero como vemos Dios en su soberanía Permite que este tiempo Suceda Para llamar la atención A los seres humanos Y decirles Aún es tiempo De salvación Por eso Cinco meses Dura esta tortura Nada más Apocalipsis Nueve Siete al diez Veamos como son Estos demonios Como langostas Que aspecto tienen La descripción Que hace Juan Juan no vivía En nuestra época Por eso Juan No puede dimensionar Lo que hoy Nosotros conocemos De la época Y Juan está Haciendo una similitud El aspecto Dice de las langostas Era semejante A los caballos Preparados Para la guerra Los caballos Preparados Para la guerra Están en apresto Están zapateando Están haciendo cosas Porque están Esperando que el jinete Los monte Y vamos Para la guerra Ahora no se utilizan Caballos para la guerra Se utilizan Tanques De muchos caballos De fuerza Aviones Casas Bombarderos Misiles De largo alcance Todo esto Pero Juan No vivía en esta época Está viendo Y está pensando Y para ilustrarnos Nos pone Son como caballos Pero también dice Que en sus cabezas Tenían coronas de oro La corona ¿Qué es? La corona Es victoria Cuando alguien Gana un campeonato Se le da una Corona Se corona ¿Por qué? Victoria O sea que este ejército Demoníaco Va a ser victorioso Sus caras Como caras humanas Dice O sea que Juan está viendo Que todo ese Millones de langostas Como demonios Salen del pozo Del abismo ¿Y qué? Van a poseer A los humanos Se van a introducir En los humanos Porque dice Sus caras Serán como de humanos Tenían cabello Como cabello De mujer Eso quiere decir El cabello Es la gloria De la mujer Según Primera Corintios 11.15 El cabello Es la gloria O sea que Esos demonios Tenían algún aspecto Allá a lo lejos Atractivo Como ver La gloria De una mujer Sus dientes Como leones Esto quiere decir Que estaban preparados Para devorar Con su feroz Carácter Y su poder Destructivo Tenían corazas Como de hierro Se nos presentan Como un ejército Invencible Juan está viendo Un verdadero ejército Invencible El ruido De sus alas Como Juan Estás comparándolo Con langostas El ruido De sus alas Dice Era como estruendo De muchos carros De caballos Corriendo a la batalla ¿Qué se les ocurre Pensar ahora? Un helicóptero Un helicóptero El ruido De sus alas Eran como caballos O sea Juan está viendo Una guerra literal Y dice Wow Esta guerra No parece de humanos Parece una guerra De demonios Claro Tenían cola Como de escorpiones Y también aguijones De sus colas Haría poder Para dañar A los hombres Por cinco meses Que es algo Que tiene cola Y de su cola Sale poder Un avión Caza bombardero Tiene la capacidad De lanzar misiles Hacia adelante Y hacia atrás O sea Juan está viendo Algo espeluznante Algo de estos tiempos Y lo está comparando Con langostas En síntesis Vean como era Este ejército Esos demonios Eran como langostas Tenían La velocidad De la langosta La sagacidad Del hombre El atractivo De la mujer La fuerza De un león La voracidad De un escorpión Y el veneno De un escorpión Y una langosta Wow Es un ejército Increíblemente Vencedor Que por cinco meses Atormentará A los humanos Sin matar a nadie Solo tormento 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 Apocalipsis 9-11 Que dice Vean Tienen por rey Sobre ellos Al ángel Del abismo Esas langostas Tienen un rey Que gobierna Y tienen por rey Sobre ellos Al ángel Del abismo Cuyo nombre En hebreo Es Abadón Y en griego Apolión Abadón La biblia dice Hebreo En español Quiere decir Destructor No Apolión Griego Que quiere decir En español Destructor Igual O sea que Ellos tienen Como rey Al rey De las tinieblas Que el señor Reprenda al diablo Y su nombre Es destructor Terminamos Nuestro estudio Apocalipsis 9-12 El primer Ay Ya pasó Dice Juan Y aquí vienen Dos Ay es más Próximos domingos Estaremos viendo El sexto toque De la sexta trompeta Y el séptimo Definitivamente Hermanos Cuando el ser humano Se aparta de Dios Solo le queda Un camino El camino Del pecado Que conduce A la perdición Eterna O el camino Hacia el cielo Si el quiere Volver su corazón A Dios Y ese lo lleva A la patria celestial Solo hay dos caminos ¿Cuál escoges tú? Escoges el camino De la muerte eterna Ancho y espacioso Es Ahí van todos Los que quieran Deslizarse Fácilmente Hacia la muerte eterna Pero angosto Es el camino Que conduce Al cielo Hoy estamos viendo Cómo será Esa probadita Del infierno Que la tierra Vivirá Por cinco meses En un futuro cercano Pero sabes Tú y yo No tenemos Que tener temor Tú y yo Estamos protegidos Por la sangre De Jesucristo Que es nuestro Cordero Libertador Nuestro Salvador Alalom Dios Amén 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 Adéluz Amén Gracias.